Si le perdimos la Rome Venimos acá, seguimos con más El Pompi de la Buenarte, le mandamos un saludo a Ricardo Richard Que está ahí escuchando un gran amigo de Galpón Que pronto hasta el viernes va a venir El viernes estuvo y hoy viene de vuelta al programa Así que le mandamos un gran abrazo que está escuchando ahí desde el hotel Un gran amigo Y Ricardo andaba en situación de calle Y es lo que hay que decir a la gente A veces, viste, uno pasa por la calle y piensa Uh, mirá, está ahí este borrachín Hay gente que vale la pena Un tropiezo, viste, mental O situaciones que hacen que termines en la calle Y bueno, le mandamos un gran abrazo Que está contento que vamos a empezar a hacer grandes proyectos Y es un parto Fue un parto encontrarlo a Ricardo Literal Y también ahí, le mandamos saludos también a la gente ahí del VAP Del gobierno de la ciudad Que trabaja en rescatar a la gente de la calle Y bueno, que Vos fijate, vos caes al Galpón Y el Galpón termina, de alguna u otra manera Tomando determinaciones y opinando Ayudando a que un ministerio tome decisiones que corresponden Sin discutir, sin nada por el estilo Pero está bueno que desde el Galpón desde el sentido común Y desde la amistad uno acciona diferente Uno no va a ayudar a un amigo por la mitad A un amigo o una persona, ¿no? Lo que sea que se ayuda 100% Por la mitad no tiene sentido Así que ese es el primer planteo Así que le mandamos un gran abrazo a Ricardo Que estuve ahí en el Galpón Y también todo el grupo del Galpón ahí Recibiendo a Ricardo, cocinando Galponeando, ya es un galponero Un galponero más Que está escuchando el programa Dice que está tomando nota Que le escribe un montón Así que va a hacer unos informes Sobre todo lo que está diciendo Francisco Me gusta Y aparte Un gran filósofo Mano, sí Un filósofo, un gran político Gran chef Gran chef también Y también nos enseñó en estos días Un montón de cosas De toda la plata que hay en la calle Toda la plata Nos decía que él con la basura Hace mucha plata Así que Para pensar también En un país que la gente Tira muchas cosas Reciclando Reciclando Hace mucha plata Trabajando Nos decíamos No, ¿por qué no laburás de esto? De aquello Porque en la calle hay más plata Hay que entrevistar A ese muchacho Hay que entrevistarlo Y aparte Todas las ideas que tiene en la cabeza Yo creo que tiene Le va a explotar la cabeza Le va a explotar la cabeza Bueno, Frank Contame ¿Qué proyectos vienen a futuro con vos? A parte Bueno, la calle Gracias.